That's my best friend That's my best friend Hey que pasa gente como están espero que estén muy bien yo soy Maravilla Y espero que no estén escuchando un ruido castroso de fondo Pero es que no puedo hacer nada gente ya Ya averigué y estuve investigando como que no se escuchara ese ruido Esperamos que no Pero no puedo hacer nada básicamente Y si ven la grabación un poco rara es que estoy probando otro grabador de pantalla A ver si con eso se soluciona Así que si ven un poco rara de distinta calidad o algo pues es por eso Aquí tenemos a uno Estoy en el modo de fuse Coño 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 que mala puntería tu ahí Eh hola Le había dado en la cabeza el primer tiro pero bueno Esta es una bala Venga tuve un poco mal de puntería ahí pero viejo Bueno no pasa nada Estoy practicando con tres dedos la beagle y otras armas Así que es por eso si me ven manqueando y es mi primera partida del día así que Vamos a calentar gente Me voy por acá por A por apartamentos Aquí siempre me gusta irme por aquí Que se me olvidó comprar una utilidad Un humo o algo A ver si no me pesa Y tengo una gran desventaja es que no escucho porque No me puedo poner los audífonos porque si no no escucharía en el juego Así que tengo esa gran desventaja No escucho los pasos de los demás así que bueno Que vamos a hacer Pues ya me mataron Ojo hay un veterano plata pero tiene doscientos de ping así que no creo que haga mucho Vamos a expectearlo A ver que tal juega Se hace a uno ahí No se hace el otro Vamos a ver que hace nuestro amigo Toby Toby play Cabrón mátalo Bueno Vamos ganando de momento dos rondas No sé si ya dije que estoy jugando desactivación Pero bueno Voy a comprar una flash también Por si acaso Me voy a ir por A otra vez Porque para ahí se están yendo Así que a ver A ver si no me Me llevo una hostia Como digo no estoy escuchando nadita Todo lo que está pasando Pero parece que hay enemigos Aquí afuerita Y aquí también No escucho nada gente Lo siento No escucho Y si me pongo los audífonos Por si ustedes no escuchan Así que Pues es lo que hay gente Es lo que hay Aquí nuestro amigo Plata A ver que hace De momento no lo veo muy bueno Lo mata cuchillo ahí Pues es plata Pero no lo veo que juegue muy bien A ver que soy yo No sé Vamos a ver que tal se desenvuelve en la partida Me voy a comprar una acá Y no voy a comprar granadas Para que Para economizar Más que nada Ya no me voy a ir por A Porque por ahí se están yendo todos Y como no escucho Pues me lipito ahí Vamos a hacer El prefire aquí Eh le he dado uno Parece que ahora se vienen por A Por B Estoy manquísimo gente Mi primera partida del día Estoy frío Esto más frío que una lechuga Venga Venga Ojo El 2K Ojo Puede ser un 3K Ojo Ojo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No Lo hice bal Fallé las primeras balas Y eso me perjudicó Mira esto Tiene el AK carbón Star Trek Vamos a ver si ahorita La podemos agarrar Bien lo mata Se lo hace 3-1 No vamos tan mal Este llevo 5 kills Nada mal Este Díganme si les gusta Que traiga partidas Ya sea desactivación O cualquier cosa Que estos videos Son un poco más largos Por el hecho Que las partidas Esta desactivación Pues duran Yo que sé 18 minutos 15 minutos Por ahí Entonces díganme Si les gusta Para seguir trayéndolas Porque si no les gusta Pues para que traerlas Son videos demasiado largos Y díganme si quieren Que lo traiga Buscan algunos amigos Jugando con amigos Y tal Pues yo lo traeré Con mucho gusto ¿Dónde están? Creo que están en B Ahí está uno de hecho Nada más era eso El de la AK carbón Ahí está A ver si se muere En una de estas Para agarrarle El puto El puto AK Que se me va el nombre El plata va arriba de mi Si va arriba de mi Pero No veo que esté jugando O sea No veo que juegue Muy bien Que digamos Es más o menos como yo Falla varias balas Voy por acá abajo A ver si Si cuela Parece que ahora No viene nadie por acá Con cuidadini Con cuidadini Ahí está uno Ahí está uno Venga Pues hemos fallado Bastantes balas Estoy manquísimo Gente Porque es la primera Partida del día Y estoy manquísimo A ver si no nos remontan Porque eso es a lo que van Voy a tirar este humo De aquí A ver si creen Que vamos por allá Con cuidadini Ay que si se lo han creído Parece que sí Porque estoy no muy Muy seguro Para acá Aventaría la flash Pero voy a cagar A los de mi equipo Así que no Ahora si lo voy a aventar Voy a llegar por atrás Me ha escuchado 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 Y yo de plano No soy estúpido Y le fallo Un montón de balas Es que no puedo Escuchar gente Escucho las balas Y todo Pero los pasos No los escucho Amigo Creo que ese Si lo escuché Y lo tiene a un lado Si mira O sea Lo escucho muy bajito Si es que lo llevo A escuchar Tiene la bomba Plantada En creo que Escena Creo que no le da tiempo No No le da tiempo No hubiera guardado Se hubiera puesto A guardar Go back Pues nos van a remontar Gente Nos van a remontar Ya me estoy quedando Sin dinero Nuestro amigo De plata También ya se está quedando Sin dinero Este Pues a ver Como le hacemos Tiro un humo aquí A ver si puedo Llegar a la de otra A ver si viene alguien Por acá Acá no Aquí por larga Coño Coño Le di al de atrás También Sin querer amigo No fue para ti Esa bala Le voy a llevar Por acá a un lado A ver si cuela Aunque tengo uno Aquí atrás También Bueno este Este hombre Controla muy bien El retroceso No se le va Para nada El arma Se ha ido El de plata Se fue El de plata Vamos a ver Que hace Nuestros compañeros Que da uno Como cual es El que queda El que Parece que es El más manco Bueno se acaba De unir Pero quien sabe Donde estará Llegar a los está como puta rata campeando el hijo puta este el usuario de facebook y es lo que pasa de estar guardando aunque ni arma de tener así que no no creo que está guardando lo que está haciendo es literalmente rateando coño de la madre mira está plantando la bomba se espera el último momento sabes cuando hacen tres rondos para ganar los problemas que nos pueden remontar también así que no hay que cantar victoria voy a comprar su fusil para para economizar más que nada estaba con escopeta se con el sniper y este va con el acá el acá 12 creo que así se llama el arma con mira coño voy por apartamentos pero en este caso muy por acá abajo es que hay uno aquí en esta casa parece parece no no creo que no pues mira y va para allá el ahorita el que estaba guardando aquí creo que se subió uno tal vez tal vez puede ser puede ser sí sí puede ser qué arma tenía escopeta no gracias muy bonita skin de escopeta pero no el otro está en b está en b y se acaba de cargar a uno así que vamos a para b por favor que no se lo cargue al otro porque venga buena buena compi buena mira la agarraría pero esa arma no me gusta así que no me voy a quedar con el ump porque es un arma que lo utilizo bien así que y para no gastar por para una marca este este caso muy por ver por aquí por vez no tira el humo que siempre tiro coño tíralo vamos a ver si mi equipo se la hace vaya puntería que tiene este amigo vaya chavales vamos a ver el toby mi amigo toby les tienen plata la bomba en las creo es en serie se va a ser 3k o casi se lo hace amigo cámbiate a cuchillo y ve corriendo hacia la bomba por favor que no te va a dar tiempo que queda el más manco que no ha hecho nada aquí hay tóxicos hay de todo gente jeje se están tirando de hasta lo que no de de fuese a la mata lo ha salgo ya no te da tiempo de fuese a la o si no vaya retrasado vaya retrasado gente ya nos llevan otra ronda vamos a comprar acá hay humo malito retrasado y tenemos a un tóxico del otro equipo típico vamos a tirar el humito por ahí me cayó perfecto sí perfecto rara los novios nadie viene por acá por largo si se me cae alguien en larga está en sniper coño me ha dejado tocadísimo hijo de super a madrid y muy tensa llegarle por atrás y es que no me escucha bueno ya lo ha matado el tóxico lo mataron el tóxico al tóxico hay otro ahí parece sí y jejeje ojito que quedan dos que han de estar acá en a si no están aquí pues ya no sé en ningún otro lugar donde estén a menos que se hayan ido para ver pero yo creo que están aquí en a parece que están en b no no pues si están aquí venga falta uno falta uno donde está mira tú cúbreme y yo la defuseo, cúbreme y defuseo, cúbreme y defuseo cúbreme subnormal cúbreme venga mínimo la defuseo pues ya falta una rotla nomás a ver si a ver si 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 ahorita que se acabe la rotla si es que ganamos el tóxico no no se pone a llorar vamos a ver vamos a ver que puede salir un buen vídeo este troleando a un tóxico ya tengo esto vamos a tirar el humito ahí por ella no pasa ni dios parece que se quedan otra vez en el sniper ojo que el valiente viene, el valiente viene, el valiente se la lleva el valiente de dónde están en el sniper esos dos si exactamente bueno están aquí en en larga ya nada más queda donde mi equipo va si queda toby no se la va a hacer ni ni de pedos aunque la escopeta no sé por qué pero parece el sniper porque te quita un montón de distancia ojo que se la hace pero que el tóxico el tóxico el que juega bien o al menos el que llega más que el otro equipo a ver si se la hace es tan v cierto no, 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 no?, no, no está en el ojo que se la hace, se lo hace defusea 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 defuse subnormal se la hace si se la hace gente pues y y y y y y y y y 14 kills 99 muertes que nos han dado y dos asistencias y y y my friends y otra vez por si acaso y subimos de nivel a 18 que juntando los otros 50 somos nivel 68 que ya casi 70 gente si quiere más partidas este deje su pedazo de like de los comentarios y hasta la próxima chao de los labas morro oh so i'm the king in this bitch fear i don't know what that is my dime i be dancing this lid the ap is drip on my wrist when it come to money i get it and go never drunk i stay afloat design the shoes design the clothes i jump in there like geronimo you can never get rid of me like i'm a roach if you know how to ¡Gracias!